Juliana Díaz, Maxi Guidici, Marcelo Tinelli, el cordobés, la ex hermanita Juliana Díaz, Maxi Giudici, Maxi Giudici, la grave acusación de Maxi Guidici contra Juliana Díaz tras su intento de suicidio Analia Franchín cuestionó la actitud de Maxi Guidici por su presencia en los medios tras el intento de suicidio El pasado desconocido de Maxi Guidici antes de ingresar a la casa de gran hermano Juliana Díaz confesó que sufre ataques de ansiedad tras el intento de suicidio de Maxi Guidici. Noticias otro robo más, Javier Milei plagió la idea de su plan Motosierra Marie Claire tres tipos de amigos que deberías tener para ser feliz, según los expertos de Harvard caras de actriz internacional a vivir alejada del medio por una. Mala praxis, el drama de Camila Perice para brisas Toyota quiere una pic, app compacta amplia y que arrase el mercado. Compartí esta nota este lunes 25 de septiembre, Juliana Díaz reveló detalles inéditos del duro momento que tuvo que atravesar luego de que su expareja Maxi Guidici intentara quitarse la vida en su departamento. En el Bailando 2023, mientras dialogaba con Marcelo Tinelli, la exparticipante de gran hermano 2022 confesó que vivió días bastante complicados luego de que el cordobés tomara un blister de pastillas. La ex hermanita se emocionó en vivo y detalló, fue una noche terrible, una historia de terror. Hay gente que piensa que todo esto es un circo y que todo pasa por lo mediático y la exposición, pero somos seres humanos y si no hubiera estado yo, su amigo o su familia ahí, podría haber pasado cualquier cosa. Además, Juliana Díaz contó que Maxi Guidici es una persona a la que quiero y que su deseo es que vuelva a sonreír, que esté con vida y bien. Por último, y claramente muy movilizada por lo sucedido, reveló la fuerte frase que el cordobés le dijo luego de intentar suicidarse, el otro día me dijo no me salió esta vez, pero ya me va a salir. En el ciclo de Ángel de Brito, el ex hermanito confesó que el éxito de su espareja le causaba envidia, quizás el estar al lado de Juli, Díaz. Y vivir tan de cerca que alguien está viviendo otras cosas me generaba más frustración o un sentimiento horrible que, lamentablemente lo puedo llegar a comparar, feo lo que voy a decir, hasta con cierta envidia, y agregó, estoy frustrado. Y me daba envidia de que a los otros les fuera bien. No podía salir de ese pozo. Por último, Maxi Guidici reveló que se sintió frustrado al salir de la casa de gran hermano, desde un principio ya me empecé a desesperar un poco. Y después esa desesperación se transformó en frustración. De ver que a los demás le empezaron a salir cosas y a mí me salían y se me caían. O me salían y se la daban a otro. JCC.